Iniciamos la presente edición informativa con el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, quien está respondiendo al informe de Amnistía Internacional que acusa al país de apatridia. Vamos a hacer contacto con esa sede de la Junta Central Electoral en vivo con el presidente de ese organismo. Adelante. En el año 168.13, a través de sus instituciones, llevó a cabo una labor de revisión y transparencia de los libros registros en que se asientan los datos de la persona para garantizar los derechos fundamentales que le confiere la Constitución de la República. Como consecuencia de esa labor, más de 55.000 folios correspondientes a personas de más de 100 nacionalidades y de ciudadanos de la propia República Dominicana fueron actualizados, sus expedientes completados y hoy disfrutan sin distinción ni discriminación de los derechos que nuestro país puede ofrecer a todos sus habitantes. En esa labor, legaciones diplomáticas de diferentes países como Estados Unidos, Japón, Ecuador, México y España, entre otras, asistieron y facilitaron documentaciones para el registro de aquellos descendientes de ciudadanos de sus respectivos países. Por demás, muchos ciudadanos de la República Dominicana, hijos de padres extranjeros, aportaron la documentación que permitió actualizar sus registros sin ningún tipo de restricciones, limitaciones o quejas. De esas personas cuyos expedientes fueron trabajados en la auditoría del registro civil, la Junta Central Electoral ha proporcionado, con posterioridad a la auditoría, servicios de cédulas y actas. Por este concepto, 10.051 personas se han presentado a nuestras oficialías por su cédula de identidad electoral y 9.424 han recibido un acta. Y en todas las oficialías del Estado Civil, han recibido nuestras instrucciones para que cualquiera de los inscritos en el listado de los 55.000 folios sean atendidos con prioridad y les sean entregados los documentos que les corresponden. De igual manera, es una afirmación falsa a la que establece que no hubo difusión o información sobre el plan de regularización o que no hubo facilidad para la obtención de los documentos establecidos, cuando la realidad es que hubo una profusa e intensa campaña de difusión e información del referido plan y de los beneficios del mismo, tanto desde el Estado como desde las propias entidades de la sociedad civil, utilizando todas las modalidades de medios de comunicación, como prensa escrita, radial, televisada, digital, entre otros. Como consecuencia de esta política, en el Plan de Regularización a los Hijos de Extranjeros en Condición Migratoria Irregular se inscribieron 8.755, de los cuales la Junta Central Electoral ha recibido 6.258 expedientes y de estos, 5.092 se encuentran debidamente asentados en nuestros registros y 301 están en proceso. Apenas 55 expedientes fueron devueltos por inconsistencia. Es decir, la Junta Central Electoral no tiene pendiente ningún otro tipo de trámite sobre el particular en nuestras oficinas. En ese mismo orden, el Ministerio de Interior y Policía capturó la información biométrica y facial y recibió solicitudes... Bien, ahí estamos escuchando al presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, quien está negando y rechazando la versión o la denuncia, mejor dicho, de los casos de Patridia que el organismo internacional, Amnistía Internacional, había reiterado este jueves y que estaba acusando a República Dominicana de estar actuando en contra de algunos nacionales. Más adelante vamos a tener un informe completo sobre toda esta declaración del presidente de la Junta Central Electoral.